Este equipo, mañana de sábado, en la 105.7. Diez de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Bueno, seguimos con el clima medio feo. El cielo está lloviznando, el cielo está cubierto en la ciudad con la temperatura de doce grados. Y hablando de malos tiempos, bueno, sabemos que el acto por el día de Varadero se realizó, por los cuatrocientos, tres años de Varadero, se realizó en el club atlético el día miércoles, pero todo lo restante tuvo seguramente que ser suspendido. Y vamos a hablar ahora con el secretario de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, el señor Marcos Barlaté. ¿Cómo estás, Marcos? Marito, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Sí, sí, un poco pasado por agua, pero bien. Bueno, reorganizando los festejos de la ciudad, ¿para cuándo vamos a organizar un poco más o reorganizar lo que se tuvo que suspender por el clima? Sí, mirá, como bien decís, estaba todo listo para que el 25 podamos disfrutar allá en la nueva plaza de la prefectura de los festejos del aniversario de Varadero. Bueno, amaneció con lluvias, hace varios días que tenemos un clima similar y eso nos obligó a modificar el acto del desfile que, como bien decías, lo hicimos en el club atlético. Un acto que fue muy concurrido, Marcos. Sí, sí, sí. La verdad que sorprendido porque, en primer lugar, sabiendo que era feriado, que eran vacaciones de invierno para los chicos y para los docentes también. Y esta cuestión del clima pensábamos que, bueno, que quizás no iba a ser lo que después terminó siendo. Contento porque, bueno, pudimos festejar un cumpleaños como corresponde, con muchas escuelas, con las fuerzas de seguridad, con muchísimas familias que acompañaron a los chicos y que fueron a presenciar el acto del desfile. Así que, por ese lado, contento, sí, con poca angustia porque esto llevaba mucho tiempo de preparación y a veces el mal clima no te permite poder mostrar todo lo que se había preparado. Pero, bueno, ahora tratando de acomodar la grilla artística que nos quedó, viendo para distribuirlos en distintos eventos que tenemos a futuro. Hoy tuvimos que, para mañana, se suspendió también el encuentro tradicionalista que se iba a desarrollar en la Escuela 14, se reprogramó para el 26 de agosto. Pero, bueno, el tiempo a veces, con el tiempo sucede estas cosas y uno tiene que pensar para adelante. No, seguramente, todo lo que se pueda reprogramar para poder compartir con la gente está bueno. Sabíamos, más o menos, que el acto es medio raro de reprogramar porque justo ese día es un acto... Claro, no, no, en eso no podíamos y, de hecho, que teníamos la particularidad de que ya había un ballet de la ciudad de Salta que había viajado y había llegado esa misma mañana. Por eso los hicimos participar en el acto y Lucho Arrieta, que era uno de los que iba a estar actuando en los festejos, también estaba en Varadero desde el día anterior y con muy buena predisposición hizo esos tres temas que ustedes han podido escuchar, pero queda pendiente la actuación para la próxima fiesta que nosotros decidamos. Y, en realidad, lo que vamos a hacer es eso. Varios de los artistas que quedaron sin actuarlos seguramente irán a la próxima fiesta del mate. Claro, te iba a decir, viene la fiesta del mate donde convoca muchísimo público y estos artistas pueden participar de ya buenísimo. Sí, 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 es la idea. Lucho Arrieta, el grupo local Chama Cumbia, Joana y Jonathan Reynoso, y los leales que también han quedado sin participar, pero bueno, automáticamente en ese momento, cuando decidimos trasladar la fiesta a Atlético, nos comunicamos con todos ellos para evitar que salgan de su lugar de origen y que evitar ese gasto y ya nos hemos puesto de acuerdo en la fecha que nosotros designemos, ellos van a estar presentes. Así que, bueno, en definitiva va a ser así un poco la reproclamación y lo que sí está confirmado con fecha cierta es lo del encuentro tradicionalista, que te repito, si va a ser mañana domingo, se pasa para el día 26 de agosto. 26 de agosto. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Marcos. No, por favor, nos mando un abrazo. Te mando un beso enorme y seguramente nos vamos a estar comunicando más adelante para que nos sigas informando de la reprogramación, dónde van a estar los artistas. A mí me gustan mucho los leales, te digo. Yo creo que hubiese sido un número que iba a tener una muy buena repercusión. Sí, la rompían, la rompían todas. Pero bueno, vamos a poder disfrutarlo en alguna otra fiesta y seguramente si es la del mate mucho mejor porque es una fiesta de tres días o cuatro donde viene muchísima gente y va a ver un público genial, como todos los años. Exacto. Un beso grande para vos y para tu familia. Un beso grande. Chau, chau. El secretario de Cultura, Educación, Turismo, Deporte y muchas áreas más, el señor Marcos Barlatay, bueno, nos contaba de la reprogramación de los artistas que iban a estar en los festejos de los 403 años de Varadero. Para empezar, el encuentro tradicionalista se va a realizar el 26 de agosto, seguramente más adelante en todo lo que tenga que ver con la información desde el municipio se va a estar informando los nuevos horarios o los lugares. Y además, todos los demás artistas que estuvieron o que iban a estar en los festejos de los 403 años, como decía recién, van a participar de otras fiestas. Se vienen las fiestas del mate, se vienen fiestas donde concurre mucho público, como le decía Marcos recién, y seguramente vamos a tener la posibilidad de verlos en el escenario de esta fiesta. Recordá que estamos jugando con nuestros amigos de Rotisería del 26, que te ofrecen la mejor promo. Las mejores promos. Hoy jugamos por empanadas del 26. Empanadas del 26, 150 pesos la docena. Tortas, 80 pesos. Tartas, perdón, tartas, 80 pesos. Bocaditos, ¿qué son? Bocadillos de qué? De arroz, de acelga. Ay, cómo me gustan. Con mayonesa. ¿Cómo? Bien frío con mayonesa. Bocadillos, 10 pesos cada uno. Ensaladas, 35 pesos. Tortillas, 60 pesos. Con cebollas, 70 pesos. Rellena, 90 pesos. Qué rico la tortilla rellena, por Dios. Rotisería del 26, 15. 61, 70, 40. Mariano Moreno y Bulnes en la curva del tango. Juegan con nosotros por unas ricas empanadas para este mediodío o esta noche. Ahí en Rotisería del 26. 15, 46, 95, 60. Tenemos un montón de mensajes que le vamos a dar lectura. Estábamos jugando con una frase divina. Una frase de una...